Hoy se va a desarrollar, 8 de la noche, el tercer simulacro nacional multipeligro con el objetivo de preparar y generar conciencia en la población sobre medidas de seguridad durante desastres naturales. Por ejemplo, tsunamis, deslizamientos, lluvias torrenciales, sismos, terremotos. Indes invocó a todos los peruanos a tener listo el combo de supervivencia. Estos son dos elementos vitales para sobrevivir durante las primeras horas o días luego de ocurrir una emergencia, un sismo, un huaico o una inundación. Estamos hablando de la mochila de emergencia y la caja de reserva. El primero es para usar en las primeras 24 horas y el segundo para las siguientes 72 horas en promedio.